Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando la maestra en ciencias, Brendalín Maya Vadillo, con quien estaré conversando sobre una mirada al interior del bosque tropical, el caso de los virus de influencia A en aves silvestres y murciélagos. Bienvenidos. Hola, Gio, ¿cómo estás? Bien, aquí encontrando un lugar apropiado. Ok, no te preocupes. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. Será un placer charlar contigo y que nos cuentes todo lo que andas haciendo y lo que has hecho. Y bueno, pues antes de que nos cuentes más sobre esto del bosque tropical, virus y demás, te iré presentando. Para los quienes no te conocen, eres licenciada en Medicina Veterinaria y Zotecnia por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la UNAM. Realizaste una maestría en ciencias de la producción y de la salud animal en la misma facultad, donde trabajaste de manera conjunta con el Laboratorio de Investigación del Departamento de Medicina y Zotecnia de Cerdos y el Laboratorio de Ecología de Enfermedades y una Salud. Realizaste una estancia de investigación en la Organización Mundial. Es G.A.L. Hallands en Nueva York con el Grupo de Conservación y Salud. Ha participado en ponencias nacionales e internacionales exponiendo sus proyectos de investigación y también ha participado en actividades de divulgación científica. También ha participado en asesoría de estudiantes de licenciatura y ha sido representante titular de las maestrías de Área 2 de la UNAM ante el Consejo Académico del Postgrado de la UNAM. Actualmente es coordinadora del Seminario Estudiantil de Postgrado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal y también te encuentras en tu cuarto semestre de doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal en donde continúas tu línea de investigación. Muchas gracias, Diego. Gracias por la presentación. Un poquito de... Oye, sí. Oye, y antes de que nos cuentes sobre esta línea de investigación, la cual es muy interesante, te queremos conocer un poco a ti, Liz, como de prenda de niña, ya tenía la idea de ser veterinaria o cómo fue que te decidiste a estudiar medicina. Esa es una pregunta que siempre me gusta, que justo me hagan, porque en realidad, aunque suene como un cliché de... Sí, desde niña sabía que quería ser médica veterinaria, realmente, pues sí. O sea, desde niña siempre tuve mucha afinidad por los animales. Recuerdo que a veces íbamos a visitar a mis abuelos en Guanajuato y a mis hermanas como que no les llamaba tanto la atención estar ahí con los animales. Y a mí siempre me gustó mucho, ¿no? Y específicamente siempre le decía a mis papás que quería tener mascotas o justo cuando, no sé, salíamos y íbamos a cualquier casa, siempre estaba ahí con las mascotas. Entonces, realmente siempre me llamó mucho la atención estar cerca de los animales. Y cuando en la secundaria tuve una maestra de biología, resultó que cuando nos contó un poco más a qué se dedicaba y otras cosas, ella estudió medicina veterinaria, entonces nos platicó un poco más. Y a partir de ahí, como que siempre tuve esa idea de estudiar medicina veterinaria. Ya conforme fui avanzando, entré a la prepa, empecé a investigar un poco más y también hice como estas visitas prospectivas a la Facultad de Medicina Veterinaria, pues también para ampliar un poco más, ¿no? El panorama. Y cuando visité la Facultad me gustó muchísimo los recorridos, lo que se hacía y ver que realmente la medicina veterinaria no solo son perros y gatos, no solo son animales domésticos, sino son muchas cosas, muchas áreas. Lo terminé de decidir. Al final dudé un poco con otra carrera que era psicología, pero como estoy tan loca decidí quedarme mejor con la medicina veterinaria. Entonces, un poco cliché, pero sí desde pequeña tuve como esta afinidad. Oye, qué padre, ¿no? Como que, o sea, no es cliché porque sí es cierto, muchos ya tenemos como esas afinidades de niños, a lo mejor no tenemos tan claro, ¿no? Como de cuál es la carrera, qué, pero qué padre que encontraste, ¿no? Y seguiste como que ese sueño que traes desde niña, ¿no? De tratar esta bonita carrera. Y oye, qué diferente, ¿no? De psicología y veterinario, pero mira, al final... Sí, 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 y qué bueno porque no me veo en otra carrera que no sea medicina veterinaria y zootecnia. Tomas una muy buena decisión. Oye, ¿y qué fue lo que más te gustó? Pues ya cuando entraste a la facultad, pues estás estudiando lo que querías, ¿no? Desde pequeña. Yo creo que igual eso es una muy buena pregunta porque conforme fui avanzando en los semestres, era la clásica estudiante que siempre le gustaba todo y cambiaba de semestre y ya me gustaba una nueva cosa y cambiaba de semestre y me seguía gustando lo anterior, pero también esta nueva cosa. Entonces, nunca me ha dejado de sorprender el conocer nuevas cosas que tienen que ver con la medicina veterinaria, pero si tuviera que elegir entre todo lo que viví durante la carrera y conforme fui avanzando, las enfermedades infecciosas, yo creo que es de lo que más me apasionó en ese momento y me sigue apasionando. Entonces, quizá ver toda esta posibilidad de estudiar tanto a los animales como a los humanos en esta conexión con las enfermedades infecciosas fue lo que me atrapó. O sea, este sistema de salud pública y salud animal yo creo que fue lo que me llamó mucho más la atención. Fue tanto así que, bueno, tu test de licenciatura se fue por esa línea de investigación y fue tan buena que incluso hasta ganaste mejor test de licenciatura. Bueno, cuéntanos un poquito. Ese proyecto de la licenciatura trató acerca de virus de influenza. De hecho, pues, el elegir ese tema también estuvo muy padre porque yo realmente no sabía bien de qué iba a hacer mi tesis. Yo sabía que quería hacer una tesis de licenciatura pero realmente no tenía muy claro, ¿no? Porque precisamente estaba muy indecisa porque me gustaban muchas cosas y entré en ese conflicto de tener que decidir hacia qué lado irme, ¿no? Porque por un lado me gustaba la clínica, por otro lado la investigación. Entonces, cuando tomé esa decisión y dije, ok, voy con todo, voy hacia la investigación y a ver qué va pasando, ¿no? Entonces conocí al doctor José Iván Sánchez Betancourt que en ese momento fue el responsable de mi servicio social y a partir de ahí empecé a tener este acercamiento mayor con los virus porque a lo largo de la carrera tenemos clases que tratan acerca de virología pero cuando tuve el servicio social específicamente pude conocer un poco más y me acerqué más al sistema de los virus de influenza A. Entonces me llamaron muchísimo la atención porque son virus súper interesantes, tienen una evolución constante, tienen un montón de hospederos, entonces que pudieran afectar tanto a los animales silvestres como a los domésticos, a los humanos, hizo que me llamaran la atención, ¿no? Y dije, estos me gustan. Y platicando con él fue muy natural el cómo surgió, pues, plantear una idea para una tesis de licenciatura en el que íbamos a poner a prueba un virus que se había aislado en aves pero que posteriormente lo encontraron en cerdos. Entonces era un virus aviar que ya se estaba adaptando al parecer en cerdos. Entonces queríamos saber si realmente ya estaba adaptado como tal en la población porcina y fue por ello que decidimos, pues, hacer algo experimental. A partir de ahí nace, pues, este romance que tengo con los virus de influenza A. Tanto así que, bueno, ahorita no se platica, pero en el doctorado, ¿no? ¿Cómo sigues como con esa línea? Ha seguido, ha seguido. Seguimos, seguimos bien. No ha sido una relación tóxica todavía. ¡Qué bueno! Oye, ¿y qué es lo más difícil de, pues, trabajar, ¿no?, con esa línea de investigación? Pues, ay, esa también es una buena pregunta. Quizá el trabajar con esta línea de investigación es ir un poco, este, contrarreloj, porque además de que existe un montón de investigación, son virus que, pues, realmente la humanidad ya ha estudiado desde hace mucho tiempo, desde las primeras pandemias, ¿no?, que la humanidad se enfrentó, este, a vivir. Entonces ya tiene muchos años de investigación y es algo ya, pues, avanzado, algo profundo. Entonces, plantearte nuevas hipótesis, este, nuevas preguntas de investigación a veces no es tan sencillo, ¿no?, porque son cosas que ya se han estudiado, ya se han demostrado, ya se han hecho. Pero, pues, siempre hay mucho más por estudiar, mucho más por, este, comprobar o mucho más por, este, contradecir un poco de lo que ya se sabe, ¿no?, porque los sistemas biológicos se adaptan bastante a diferentes cosas dependiendo de lo que estén viviendo. Entonces, creo que ese es uno de los retos y otro es que, bueno, al ser una enfermedad igual zoonótica y de importancia en salud pública y en salud animal, pues, también hay que ser muy cuidadosos con la información que se va generando, el cómo se trabaja y quizá, por último, como lo mencionaba, pues, estos virus igual, este, tienen una evolución constante. Entonces, a veces lo que ya pudiste, este, descubrir o con lo que ya estás trabajando, ya resulta que es completamente distinto en un año, ¿no?, porque cambian bastante. Entonces, quizá esos son los tres retos y dificultades de, pues, trabajar con esta línea de investigación. Ok. Oye, pero además es súper importante, ¿no?, esta línea, como te dices, porque también es un punto de interés, ¿no?, como para la salud pública y demás. Y, como dices, o sea, es mantenerte en constante, pues, aprendizaje, ¿no?, porque estoy investigando en todas partes, entonces, como mantenerte al día, ¿no?, por si alguien ya hizo un descubrimiento o eres tú la que lo estás haciendo. Es súper... Oye, y además trabajas con cerdos, ¿no?, este, es difícil. Pues en la maestría fue donde trabajé directamente con cerdos asilvestrados, pero precisamente no son cerdos domésticos, entonces, son cerdos silvestres que tienen, hay unos orígenes bastante diversos, pero al ser cerdos silvestres, pues, la complejidad de trabajar con ellos, pues, realmente sí es alta, tanto para poder encontrarlos, para poder manejarlos, son cerdos complicados, agresivos, entonces, te podría decir que un cerdo doméstico es un dulce y un cerdo asilvestrado es algo, de verdad, difícil, difícil de manejar y sobre todo por el contexto también en el que hay que tratar con, con cazadores, con personas que a lo mejor, pues, no estamos tan familiarizados de tratar, ¿no? Entonces, a mí, los cerdos de manera general no me parecen difíciles de manejar, son más de maña, pero en el caso de los cerdos asilvestrados, pues, sí necesitas el apoyo de muchas personas y específicamente, pues, también tener ahí ya un poco de habilidad para, pues, poder manejarlos de manera adecuada, porque aquí sí se pone un poco en riesgo tu vida. Claro, sí, es que tendría mucho cuidado, ¿no?, con eso. Primero en encontrarlos y luego ya cómo hacer el manejo. Sí, sí, está difícil, pero está divertido. Tiene su parte buena. Sí, definitivamente yo creo que de las líneas de investigación que he ido, pues, este, creando junto con mis, este, tutores y con compañeros, amigos, la de los cerdos asilvestrados es una a la que mucho cariño ya le tengo. Oye, tú, cuesta vez también fuiste hacer una estancia, ¿no?, de investigación que estuviste a Forneva York y todo eso. Estuvo padrísimo. Yo creo que definirlo en general es una excelente experiencia. Fue un poco diferente porque no, no es una institución, este, como tal, de educación. Es más una institución ya dedicada como tal a la investigación, con proyectos financiados por gobiernos. Entonces, pues, ver esa, pues, esa vida ya común de los investigadores en las que llegan a cierto horario, tienen, no sé, muchas cosas que hacer desde sus computadoras, pero también salen a campo y algunos no están. O sea, es muy bueno o para mí fue muy bueno porque me pude involucrar con investigadores bastante reconocidos en el área en la que actualmente me encuentro estudiando y la verdad es que fue todo un privilegio. Sabes que también detrás de esos investigadores que tú lees en los artículos y que admiras hay personas increíbles, ¿no? Entonces, pues, conocerlos un poco más allá de solo trabajar con ellos y aprender de ellos y conocerlos en cuanto a su calidad de persona yo creo que también fue de las experiencias más gratificantes y, bueno, Nueva York es Nueva York aunque todo el mundo diga que no, al final estar en Nueva York es increíble, es una ciudad súper bonita, tiene sus contrastes como todos los lugares pero estar ahí y poder también tener acceso a un montón de cosas pues también fue muy gratificante. Sí creo que es una ciudad que al final te atrapa y en un futuro quizás sí me gustaría vivir un año o dos años, no sé, es un lugar muy bonito. Entonces, en general la experiencia fue muy bonita y yo quería que durara más tiempo. Muy enriquecedora, ¿no? Porque tanto aprendiste pues en lo académico y también tuve esta oportunidad en lo personal, o sea, conocer la ciudad y ver esos contrastes y también padre porque, o sea, el posgrado, ¿no? te ha dado esa oportunidad de hacer esas instancias ir a conocer a colegas o quizás como dices, esa gente que uno admira, ¿no? que él no es Facebook o sea, que algún día lo conozca y quien dice que vayas a colaborar con ellos ¿no? Sí, sí, claro. Sí, justo eso que mencionas es de lo más padre y la verdad es que, sí, y creo que justo tocas ese tema muy importante, las oportunidades que te da el posgrado y como tal la universidad son un montón, es cuestión de buscarlas y aprovecharlas y bueno, también esta instancia tuvo mucho que ver con una doctora, la doctora Andrea Chávez que en ese momento era mi tutora también de la maestría, entonces, justamente que confíen en ti y que pues además te puedan contactar con personas de este tipo, la verdad es que sí, sí es muy enriquecedor y además con mucha responsabilidad, ¿no? porque necesitas hacer un buen trabajo, no puedes quedar mal con este tipo de investigadores. Sí, sí, tomar como que el riesgo y a veces como enfrentar nuestros miedos porque veo por ejemplo con algunos otros invitados que hemos coincidido en que a veces nos frenan, no sé, y es en otro idioma, a lo mejor es inglés pero puede ser que sea otro y a veces es el miedo de, y si no puedo, si no me entienden, o sea, pero como dicen, enfrentar eso, y bueno, a ver, no se me entiende nada pero al menos estoy en ese lugar, sí, sí, creo que eso es lo más importante, quitarte como ese freno porque al final pues incertidumbre y miedo siempre vas a tener a cualquier cosa nueva pero el decir voy, no importa que no me entienda nada y que a lo mejor no entienda nada en esos momentos pero voy, entonces sí, es muy importante aventurarse. Sí, sí, ya ahí las cosas fluyen y al final también los padres uno disfruta, aprende mucho y luego dice ya ven como si podía. Sí, 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 funciona. Bueno, qué padre Brenda que hayas tenido esa oportunidad y que la hayas aprovechado mucho y justamente, bueno, ya decías, que conociste a muchas personas y demás y mi pregunta va como de, tú tienes esa lista o de personas que quieres conocerlas o colaborar con ellas. Sí, o sea, yo creo que todos tenemos esa lista pero como mencionaste hace un ratito dentro de esa lista estoy muy emocionada porque actualmente de las, o de los investigadores que más admiro actualmente, pues forman parte de mis tutores, ¿no? entonces, sí, eso ha sido como el sueño actualmente, o sea, los tutores que tengo en el doctorado, la verdad es que a todos los admiro un montón y específicamente a uno de ellos lo pude conocer justamente mientras era estudiante de maestría y después de llevar un curso en campo con él, dije, guau, o sea, este doctor es increíble, es muy inteligente, o sea, como que precisamente te involucras un poco más ya en los temas que te van gustando con los que estás relacionando tu proyecto y todo y cuando lo investigué un poco más le dije, guau, este doctor está así súper cañón, ojalá algún día, ¿no? pueda trabajar con él y afortunadamente cuando llegó esta oportunidad del doctorado y lo busqué para ver si también quería ser uno de mis tutores y sí, o sea, siempre dijo que sí y entonces para mí es muy gratificante, ¿no? porque además de los tutores que tengo, trabajar también con él es como guau, o sea, estoy rodeada de personas que admiro un montón y que de las cuales voy a aprender un montón, ¿no? Entonces, sí, no sé, siento que la lista siempre es interminable pero ese ejemplo en particular para mí es muy gratificante actualmente. Porque ya estás cumpliendo, digamos, que como que ya te hacías la lista, digamos, ya estoy trabajando con él, ya se me cumplió, estoy aprendiendo mucho y más. Y sí, como dices, todos tenemos esa lista que a veces es interminable pero sí, ahí está, ¿no? Que esperemos que todos podamos hacerlo, ¿no? Trabajar con esas personas que admiramos. Sí, sí, un montón. Yo creo que si como irte echando esa lista, no sé si algún día todos logremos cumplir como esos sueños, pero al menos con que cumplas algunos de ellos ya dices, paul, está padre. Lo lees. Sí, lo logré, Así como pero algunos de ellos. Pero la mayoría ya. Sí, oye, y justamente es para ti, ¿no? ¿Quién te ha inspirado o quién te inspira actualmente en tu línea de investigación? Esa pregunta está muy difícil, yo creo que es la más difícil que has hecho en estos momentos. Pues, yo creo que a nivel profesional, o sea, que justamente admire a, no sé, a los investigadores, entre ellos se encuentra el doctor Víctor Arroyo, Rodríguez, que es un ecólogo del paisaje, también se encuentra la doctora Susana López Charretón, me parece que es su apellido, que es una viróloga de México y justamente creo que en esa línea también destaca mucho la parte de las mujeres en la ciencia. O sea, admiro un montón de investigadores, no podría terminar ahí justamente la lista, pero yo creo que actualmente con toda esta cuestión pues también de lo que te vas enfrentando como mujer en cualquier rubro, ¿no?, de nuestras vidas, pero específicamente en mi caso con la cuestión científica, sí la admiro un montón a ella porque es una mujer súper inteligente que se ha posicionado de una manera impresionante, que es exponente en la virología y también así hay un montón de investigadoras que quizá en estos momentos no podrían listar por completo, pero que justo, ¿no?, o sea, identificas ciertos artículos y ciertas líneas de investigación y las admiras un montón y ya que investigas un poco más y dices, wow, es doctora o profesora de tal universidad y como que así se va sumando y quizá también otra doctora que trabaja con Susana que se llama Blanca Taboada y ella específicamente porque además de que me parece una mujer muy productiva también cumple como con este rol de tener hijos pequeños, o sea, como desde lo que puedo ver, ¿no?, entonces es como, como, pues sí, una super heroína, ¿no?, y le da tiempo. Sí, 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 entonces creo que entre ellas y otras tantas compañeras y también justamente doctoras con las que tengo relación, la doctora Andrea Chávez, entre otras, pues son de las que podría decir que actualmente me inspiran mucho más por, pues todo lo que les ha tocado enfrentarse, si de por sí la ciencia es difícil, la ciencia como mujeres también se complica un poco, al menos en nuestro país, entonces que se estén posicionando y que sigan trabajando y que tengan sus líneas de investigación y sus estudiantes y que además, ¿sabes?, o con el acercamiento que tengo con mis compañeras o con estas doctoras, pues que son, además de todo, buenas personas, como que justo se vuelven, pues no sé, ideales para hacer una motivación y pues para admirarlas. Así es. Oye, y justamente que tocabas este tema de, pues las mujeres, ¿no?, en el caso particular en, pues, en esta línea de investigación que tú te dedicas, ¿hay muchas mujeres o son pocas? Yo creo que, igual que en la mayoría de las áreas, la proporción de hombres siempre es mayor, pero sí podría decir que he tenido la oportunidad de conocer directa o indirectamente a mujeres que sí se encuentran en el área y que cada vez justamente las veo crecer más, ¿no?, sobre todo compañeras de laboratorio que quizá haciendo como una proporción entre mujeres y hombres, pues cada vez la proporción de mujeres crece más y justo a las vez, ¿no?, como que van en esta línea de la maestría, el doctorado y actualmente no se están haciendo postdoctorados o, no sé, hay un montón específicamente hay ahorita unas compañeras del grupo de investigación que están trabajando ya como tal en Yucatán y yo las admiro muchísimo, ¿no?, con este crecimiento que van teniendo y que yo estoy segura que se van a posicionar súper bien en esta área de ecología de enfermedades, entonces creo que la proporción va en aumento y por fortuna sí he tenido la oportunidad de conocerlas y de trabajar con algunas de ellas. Ok, mira, que va creciendo, ¿no?, la proporción. Bueno, pues invito a todos los que me están viendo que si tienen preguntas o felicitaciones o lo que quieran para Brenda lo pueden dejar en los comentarios y mientras tanto, ahora sí nos puedes platicar un poco de lo que quieran. Ok, lo voy a simplificar mucho a pesar de que detrás, pues como todos los proyectos, pues hay un montón de trabajo, pero de manera particular estamos buscando relacionar la fragmentación del paisaje con la coepidemiología de los virus de influenza de manera particular en la fauna silvestre y específicamente en aves silvestres y en murciélagos, pero también estamos trabajando con roedores, con otros estudiantes que están trabajando con los roedores y también estamos trabajando con los animales domésticos. Entonces, a mí como me gusta dividir un poco ahí mi proyecto es lo que pasa dentro del bosque y lo que pasa fuera del bosque, pero todo relacionado específicamente con la ecoepidemiología de los virus de influenza y justamente pues estas presiones antropogénicas que estamos teniendo sobre los ecosistemas, de manera particular la fragmentación del paisaje. ¿Y en qué área estás trabajando? Sí, en el sureste específicamente en las selvas de Campeche. Vayan a Campeche. Mira qué padre todo esto de que nos hablas porque cómo estás relacionando todo con eso. Está difícil. Ni siquiera sé si voy a encontrar. Sí, o sea, tú lo explicaste muy bonito pero me imagino que sí hay un montón de trabajo detrás, todo el campo que debes de hacer. Sí, sí, está complicado. Está muy difícil poder, o sea, se dice como sencillo pero sí detrás hay un montón de trabajo y que definitivamente jamás en la vida podría ser sola. O sea, detrás de todo esto hay un equipo de trabajo, estudiantes de licenciatura, compañeros de trabajo, tutores, investigadores de otros lados, o sea, es difícil poder hacer un trabajo de este tipo pues solo, jamás, nunca lo vas a poder hacer y todas las personas justamente que nos abren las puertas de sus casas en campo, los cazadores, ejidatarios, las autoridades, no, no terminaría nunca de decir a todas las personas que hay detrás de este trabajo. Toda la colaboración que se necesita para poder sacar adelante este proyecto porque así es porque es muy grande y también lo padre es que, bueno, que ahí, o sea, participan estudiantes y me imagino que ahí también salen sus pedis y demás, o sea, hay muy buenos, digamos, sí, yo espero que sí, o sea, ya con el avance que llevamos hasta el momento yo estoy segura que sí y además justo con las buenas experiencias y sobre todo con conocer a gente tan increíble, yo creo que ya desde ahí tienes un mega, un mega producto. Sí, porque también, o sea, siento que no es sencillo, ¿no? O sea, vas a campo y como dices, tú tienes que tratar pues con las personas locales, ejidatarios, cazadores, entonces también debes ir como que comiencen de la mejor disposición, ¿no? Sí. Ser muy abierto, ¿no? Con ellos y además aprendes muchísimo. Sí, sí, muchísimo. De hecho, nosotros, yo estoy segura que aprendemos 100% más de ellos que ellos de nosotros, o sea, nosotros somos invasores, o sea, somos ahí todos externos, pero justo el involucrarnos con ellos pues hace que aprendas un montón de cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que yo quiero un montón a la gente de Campeche, o sea, todo, sí, de verdad, si enumerar así a todas las personas nunca terminaríamos esta transmisión, pero me siento como los gatos que tienen muchas familias, o sea, que son como gatos que aquí se llama tal y acá se llama tal, así me siento cada que estoy en Campeche porque yo siento que tengo un montón de familias en todos los lugares a los que vamos, entonces, sí, sí, yo creo que es lo más bonito y que definitivamente dentro de un proyecto la parte de campo y esta interacción que tienes, evidentemente con los animales es increíble, pero justo la interacción humana con las personas de otros lugares es de lo mejor, o sea, son de las mejores experiencias. Claro, porque pues, como dices, aprendes un montón y también, pues disfrutas, que debe ser muy pesado, ¿no?, el campo y demás, pero puede ser tener toda esa gente que sí. Sí, sí, un montón, muchísimo. Sí, porque además me imagino que las campañas de campo son largas, ¿no?, o sea, nos vamos casi tres meses, sí, sí, o sea, al final nos volvemos nómadas y eso está divertido, aunque sí, ya al final dices estoy destrozado, o sea, estoy destrozado por dentro y por fuera, pero esos tres meses se pasan como agua, o sea, luego te juro que al final yo ya no quiero regresar a la ciudad y digo, ay, no, ya me quiero quedar aquí, pero evidentemente pues también volver tiene sus grandes beneficios. Claro. Oye, no, es que sí, tres meses, ahora entiendo que hay muchas familias. Sí, sí, en dos semanas quizás solo me daría tiempo de tener una, pero en tres meses ahí te digo que vamos saltando y yo voy teniendo ahí a todas mis familias. Sí, bueno, ya nos contaste un poquito sobre los retos que te ha tocado, pero ahora cuéntanos un poquito más, digamos, de todas las satisfacciones que has tenido a lo largo de tu carrera como científica. Compártanos alguna, ¿no? Como que la que más... Ay, esa pregunta también está muy difícil. Yo creo que justo poder conocer y relacionarme con personas de todo tipo, desde justo el investigador que admiras, que lees y que dices, wow, qué padre, hasta el niño que se encuentra en el rancho al que vamos. O sea, creo que eso es de lo más gratificante, el poder tener esta accedibilidad y facilidad de conocer a todo tipo de personas que además te enseñan un montón y te ayudan un montón tanto a crecer de manera profesional como de manera personal, que yo creo que eso es de lo que más valoro. Y actualmente, y es una de las cosas que la verdad es que igual me llenan de, pues, no sé, como de mucha alegría es poder estar ahora desde el lado en el que también puedes enseñar y puedes transmitir los pocos conocimientos que vas generando a lo largo de tu desarrollo profesional, pero el poder tener justamente estudiantes que, pues, les puedes transmitir eso y ver cómo ellos se interesan y ellos van generando y también ellos te enseñan un montón, creo que igual es de las cosas que, pues, actualmente me llenan mucho, ¿no? O sea, por eso quizá también el campo fue, del proyecto ha sido muy padre porque ahora me tocó estar como desde este lado en el que te toca transmitir y también ahí te evalúas un montón, ¿no? De, ay, no les está quedando claro porque a lo mejor yo no estoy siendo clara por esto, pero ya que ves que ellos, pues, tienen este como interés, como que despiertas ese interés porque se pregunten cosas, porque siempre se cuestionen, porque decidan hacer las cosas de tal manera o no, eso como que creo que es de lo que actualmente me llena un montón. Y es que además no es sencillo, o sea, ya tener estudiantes y como es tú enseñarles, a veces también no es como eso se cuestiona de realmente están aprendiendo. Sí, porque uno ya te ha dejado de aprender, ¿no? oye, y solamente digamos los asesoras o en algún momento te has dado clases. En la carrera pude dar algunas clases como ayudante de profesor, pero fue por poco tiempo y realmente actualmente me encuentro asesorando estudiantes, entonces es más ya el trato directo, ¿no? De tesis de licenciatura o he podido participar justo con tener a los estudiantes de servicio social y a todos los estudiantes específicamente que entraron como a este proyecto, específicamente capacitarlos, o sea, es más particular con los estudiantes ya directamente que están trabajando con proyectos de investigación. Y bueno, y en el periodo que estuviste dando clases ¿te gustó? ¿te gustaría volver a hacerlo? Sí, sí, no, sí me gustaría mucho, o sea, realmente no sé, puedo ser mala, pero a mí me gustó mucho, ¿no? O sea, me gustó, me gusta esa parte en la que justamente puedes decir, no, mira, ¿por qué no lo haces de esta manera? ¿o por qué no lo estudias de esta manera? ¿o por qué no lo ves desde este ángulo? O sea, como que me gusta mucho eso, poder transmitir lo que yo o cómo lo veo y ver la reacción de, ah, sí me gusta de esa forma o no, yo lo veo de esta manera pero al final es esto, ¿no? También, o sea, como que sí me gustaría, la verdad es que sí me gustaría mucho. Te lo pregunto porque a veces, por ejemplo, yo no me siento apta para ver cosas en estos puertos no, pero qué padre que a ti sí te guste y lo disfruten, o sea, también eso es importante, ¿no? Que te guste y lo disfruten. Oye, y si no te hubieras dedicado todo esto de los virus, los cerdos asistrados, toda esta línea de investigación, ¿por qué otra línea de investigación? Ay, es que sí, sí lo veo difícil. De hecho, justo durante toda la carrera como los amigos o conocidos o hasta mi familia así juraban que yo me iba a dedicar a la clínica, a la clínica de perros y gatos y hasta yo estaba segura así que yo me iba a dedicar a la clínica de perros y gatos porque esta, esa cuestión clínica justamente también me parece muy interesante, el cómo abordar a un paciente desde cero, o sea, todo eso me llamaba igual mucho la atención, pero después de tener algunas materias como que profundizan un poco más esa área y tener la experiencia de haber ya trabajado en una clínica como ayudante, pero por varios años como que me di cuenta que me parece muy interesante, pero definitivamente no veo mi vida todos los días trabajando en una clínica, o sea, me gusta mucho más esta parte de plantearte una pregunta, generar una hipótesis, buscar financiamiento, llevar el trabajo de campo, el laboratorio, escribir, o sea, como que no me veo en otra área allí, o sea, quizá en un multiverso a lo mejor puede dedicarme a la clínica, pero actualmente sí no me veo en otra área que no sea la de investigación y específicamente con enfermedades, sino no me veo en otra área. No, es muy importante que lo digas. Sí, no, no, lo veo difícil. No, y qué mejor, o sea, que estás en lo que te gusta, en lo que disfrutas, digamos, tú cada día, a veces estás, no sé, investigando, ¿no? El objetivo de ti es algo, pero conforme va siendo el resultado, entonces estás en campo y dices, ¿no? ¿Es que por qué? Y te vas sufriendo más preguntas y a veces luego no nos entienden porque en general estás sufriendo. De hecho, justo creo que es eso, es como una relación masoquista porque al final realmente sí te frustras un montón, sufres, o sea, sí puede llegar momentos en los que sí lo pasas muy mal, pero creo que cuando ya empiezas a ver estos resultados y comienzas este, pues ya a acomodar todo en tu cabeza, pues viene esa satisfacción, pero sí, definitivamente es ir contra marea y no solo como en la cuestión, en la parte profesional en la que estás desarrollando un doctorado, sino justo ya también cuando sales, ¿no? O sea, enfrentarte al mundo laboral es algo a lo que todos nos nos preocupa bastante. Sí, totalmente. Oye, ¿y tienes alguna, bueno, pues trabajaste, estudiaste medicina, en realidad tuviste contacto con animales y demás, pero alguno está como cuadrito, no sé. Sí, eso también es una pregunta chistosa porque siempre que escucho como a todos los colegas, amigos, siempre eligen especies así como, no, pues yo este, el ave, no sé qué, este, no, pues yo tal murciélago, yo pues no sé qué, y yo siempre he preferido a los perros, o sea, los perros para mí son mi especie favorita, tengo una gata y la amo, pero los perros siempre me han parecido así fenomenales, o sea, yo veo un perro y me distraigo, pero actualmente te puedo decir que hay una especie que obviamente es de las más famosas y qué bueno, que es el jaguar, que, o sea, te juro, en todas las sustancias que estuvimos haciendo en la selva, yo quería encontrar un jaguar, o sea, al menos poder así ver la punta de su cola, o sea, como que tuve mucho esta fijación, pudimos ver rastros y todo, y yo te juro que me emocionaba muchísimo, entonces, creo que los perros siempre van a ser mi especie favorita, aunque sea una especie doméstica, no importa, o sea, son el mejor amigo, literal, sí son el mejor amigo, y me encantan, pero si tuviera que elegir como uno silvestre, quizá me quedaría con el jaguar o los monos, no sé, es que son muchas, pero entre esas me quedaría. Sí, es que además, o sea, tienes una facilidad, ¿no?, que puedes tener el contacto, ahorita que estás en un par mucho campo, y ya verás que en un momento tienes la suerte de poder ver la punta de la cola, o sea, de el jaguar, Sí, sí, sí. Bueno, pues te invito a todos los que estén conectados, que os quieran preguntas para Brenda, aprovechen este momento, o ya que se calle, ya que digan, ya que se calle, Bueno, mira, ahí está, Roberto dice, Brenda, ¿qué tan complicado es como joven generar redes de apoyo entre los jóvenes investigados? Ay, esa es una buena pregunta, Roberto. Yo creo que es complicado porque al final, lamentablemente, muchos no, no suelen hablar, ¿no?, a veces de sus problemas o de lo que los aqueja en esos momentos, pero podría decir que en mi caso ha sido un poco distinto, he tenido mucho apoyo en todos niveles, desde mi novio, que igual se encuentra en esta área de investigación, mis amigos, entre ellos Robert, Ángel, Adrián, etcétera, ¿no? no te digo, no podría mencionar a todos, hasta investigadores que admiro un montón, porque si algo he aprendido es a nunca quedarse callado, no importa lo que sea, jamás, jamás te tienes que quedar callado, porque en el momento en el que guardas silencio es cuando te empiezas a sentir solo y te empiezas a aislar, ¿no? Entonces, si algo no te parece, si algo te molesta, si algo te incomoda, desde ya, ya es algo así, un foco rojo, una bandera roja, en la que tienes que, pues, enfrentarlo, y decir, ¿por qué me está incomodando? O sea, ¿soy yo? ¿yo estoy haciendo mal algo? ¿o qué? ¿no? Como que tienes que cuestionarte si realmente tú eres el problema y si no y estás completamente seguro que no, o aunque digas, sí, yo soy el problema, no importa, o sea, tienes que hablarlo con alguien más y no quedarte callada, entonces, quizá podría decir que se ha complicado mucho porque hay muchos tabús y normalizamos la violencia en muchos sentidos, pero actualmente tenemos que empezar ya a reconstruirnos y a construirnos de nuevo y hablar las cosas para precisamente poder generar estas redes de apoyo entre jóvenes, ¿no? O sea, sobre todo entre nosotros y saber que no estás solo, ¿no? Claro, porque a veces, como dices tú, pues, no hablamos, a lo mejor quizá por pena, miedo, lo que sea, y nos quedamos, ¿no? Y sentimos que nos quedamos mal, no sé, y quizá alguien está pasando por lo mismo, ¿no? Y por no decirlo, Si nunca, nunca se quedan callados, no importa que sea, si les molesta algo, tienen que decirlo, jamás, jamás es estar con esa incomodidad o eso, no, nunca. Sí, tengo que tomar notas. Oye, Brenda, ya, bueno, hace un momento decías, ¿no? De conseguir financiamiento, que a veces, lamentablemente, es por lo que a veces se nos complica, ¿no? Seguir con nuestros proyectos, o a veces nosotros tenemos los súper megaproyectos, pero tenemos que acotarlos, ¿no? Porque a veces los recursos no son, pues, todos, lo que necesitamos, pero, digamos, en el caso de que tú, Brenda, fueras, si te ganas la lotería fueras multimillonas, ¿en qué impartirías todo ese dinero? ¿Cuál sería tu dinero? Ay, este, está difícil. Yo creo que, justamente, vería de cuánto es el presupuesto y con base en eso, a lo mejor, te podría crear un instituto, ¿no? Dependiendo de cuánto es el presupuesto, o justamente, como, asociarse con institutos. No sé, eso está muy difícil. Pero, mi proyecto ideal, pues, sí sería poder, este, involucrar a estudiantes de todos niveles, a colaborar con investigadores de todos lados, con instituciones, con personas, y, pues, poder seguir evaluando y trabajando con, con enfermedades, en, pues, no sé, en diferentes regiones y, sobre todo, pues, evaluar el impacto que tiene que tenemos los humanos sobre, sobre los ecosistemas. Yo creo que ese sería mi trabajo ideal, o sea, seguir tratando ahí de entender qué es lo que está pasando con todos los cambios que estamos generando en los ecosistemas y específicamente a nivel enfermedades y, pues, seguir, seguir ahí tratando de aportar granitos así de arena con, con ese financiamiento, o sea, agotarlo y, sobre todo, aprovecharlo así lo más que se pueda para que se puedan establecer muy bien esas líneas de investigación y tengamos respuestas y soluciones, ¿no?, a los problemas que se vayan presentando. Sí, claro, yo creo que muy bien ese dinero, pero, ay, sí, en serio, es tan difícil, yo ya te dije, ¿no?, mi proyecto ideal es cuando se tuviera mucho dinero es darle el dinero a todos los que nos pide para... Ojalá, ojalá algún día nos financies, yo. Por favor, ya vamos a... Sí, sí, ya vamos a comprar el boleto de lotería. Ay, ojalá, mire, chance y la probabilidad está de nuestro lado. Sí. Oye, y todo eso, pues, te vas mucho tiempo en campo y me imagino que pasan muchas anécdotas para contar, algunas divertidas, algunas no tantas, pero... Es que esa pregunta también, así como que siempre la pienso y podría decir que todo el campo está lleno de anécdotas, o sea, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos y que ha sido algo fenomenal y estupendo, o sea, de las cosas que más he disfrutado estos años por todo el equipo de trabajo, o sea, cada uno de los estudiantes de licenciatura y de los colaboradores que formó parte del campo dio su esencia, ¿no? Y esa esencia hizo que fuera mágico. Entonces, me costó trabajo poder elegir una anécdota porque todas son muy divertidas, pero quizá una de las que más risa nos daba, ahorita ya está un poco choteada, pero nos daba en esos momentos, es que en la primera temporada, justamente en el último sitio, la última selva a la que teníamos que entrar, pues estaba muy lejos de la camioneta, nos agarraron así las prisas y después de la noche de murciélagos, íbamos a hacer día de aves, entonces prácticamente no podíamos regresar a la camioneta porque ya no nos iba a dar tiempo, entonces, pues decidimos dormir ahí en la selva, lo malo es que no llevábamos nada, o sea, nada de protección, no llevábamos las hamacas, ese día se nos olvidaron cosas, o sea, todo lo que podía salir mal, salió mal en ese momento, entonces cayeron un montón de murciélagos, terminamos de trabajar y literal, o sea, íbamos a dormir un par de horas para despertarse a poner redes de aves y decidimos dormirnos en las sillas, ahí así, pues ni modo, ¿no? Lo malo es que pues ya habíamos detectado que había un montón de vectores que transmiten enfermedades, entonces como pudimos nos tapamos así toda la cara con el bof, este, con cubrebocas, este, nos pusimos las polainas porque además pues nos daba miedo que pasara alguna serpiente, no sé, todo podía salir mal y salió mal y además de eso se nos, o sea, como en el recorrido se nos cayó un poco de los víveres que íbamos a cenar y a desayunar, sí, o sea, se empezaba a complicar también un poco, el punto es que no cenamos porque ya estábamos hartos, estábamos cansados y lo único que queríamos era dormir, como pudimos ahí nos acomodamos en las sillas, todos torcidos, y ya por fin de que terminamos de poner las redes de aves decidimos desayunar y entonces uno de los estudiantes dice, yo preparo el desayuno y lo único que teníamos para desayunar en atún, atún ahí con mayonesa y verduras, entonces empezamos a prepararlo, bueno, él lo empieza a preparar y de repente lo preparó en una bolsa porque ya no nos quedaba tanto, todo se nos había que ir, entonces le empieza a dar vueltas y de repente me voltea a ver todo asustado y abre los ojos así como de ups, y le digo, ¿qué pasó Diego? Nada, y yo así como que lo vi súper asustado, ¿no? Nada, no pasó nada, y entonces me levanto porque dije, ¿por qué está viendo hacia el suelo? y estaba todo así en atún tirado, todo, todo, todo tirado, nos había caído un puñito así, te juro, un puñito en la bolsa así, ya no teníamos nada más que desayunar, o sea, estábamos muertos de hambre, estábamos súper cansados, fue así como, Diego, te odiamos, entonces lo que hicimos fue con un totopo empezamos a repartir lo último que quedaba en ese triangulito de bolsa a cada uno, éramos cinco personas, o sea, lo único que cenamos, desayunamos y comíamos ese día fue un totopo con un gramo de atún, ¿no? Entonces, ahí ya todo el mundo le empezó a decir de cosas, otro, hay un médico veterinario campechano que siempre nos acompañaba, así, le empezó a decir de cosas, todo fue muy cómico en esos momentos, o sea, es como casi casi un chiste local, pero nosotros estábamos muertos de risa de, no, o sea, ya, ¿qué más nos puede pasar? o sea, sin comer, entonces, sería interminable como decir todas las anécdotas y a lo mejor justo son muy divertidas para las personas que vamos, ¿no? pero eso yo creo que es de las que más risa nos daba, no, no puede ser posible, así casi nos quedamos sin comer, sí, sí, la que nos saltaba, no, que ya sea, sí, yo creo que esa es de las más divertidas, que, bueno, en esos momentos fue de sufrimiento, pero que actualmente es de las más divertidas, menos mal que eran sus últimos, ¿no? su último, sí, sí, si no hubiéramos muertos, o sea, pero sí, está muy chistoso, sí, oye, ¿y qué otros lugares, qué otras regiones te gustaría ir, investigar, desarrollar estos proyectos, ya sea, México, todo el mundo, para hacer viaje turístico, pues el sureste a mí me gusta un montón, y algo que he tenido así como la idea y que a lo mejor si todo va bien y el futuro es bueno conmigo y todo, a mí me gustaría estudiar en islas, o sea, me gustaría como justo evaluar como justo la epidemiología de los virus de influenza, pero ahora en islas, o sea, como que estoy cumpliendo en estos momentos el sueño de hacerlo en los bosques, ¿no? O sea, en las selvas tropicales, y obviamente eso me gustaría llevarlo a otras regiones que para mí así son un sueño que podría ser la Amazonía, ¿no? O sea, eso me encantaría, ¿no? O sea, sería, wow, yo estaría fascinada, pero además de eso me gustaría también trabajar en islas, o sea, eso me parece muy interesante porque aquí también pues aparece como la cuestión de las aves migratorias, entonces, creo que podría elegir como la Amazonía y quizá en islas, estaría padre. Sí, mira, creo que habría muchos apuntes para acompañarlo. Sí, estaría increíble, de verdad, ojalá que algún día se me cumpla, ahí ya te ves, chido, sí se me cumplió, me voy a la Amazonía. Ay, ojalá que sí. Ojalá que sí, ven. Además, creo que eres súper constante y que te apasiona todo lo que haces, le echas todas las ganas, o sea, cumples, digamos, entonces, me voy a poner ahí mis chonquitos, ojalá, mi próxima uva va a ser esa, bueno, no lo voy a decir porque si no, no se va a cumplir. Oye, ¿y algún consejo? Ya casi estamos finalizando, pero ¿algún consejo que les quiera dar en las generaciones más jóvenes? Pues, yo creo que va un poco de la mano con la parte en la que preguntaban hace un ratito como de generar estas redes de apoyo. Yo creo que primero sería, aunque todo el mundo te diga que lo que estás planteando y que, no sé, como que esa idea que tienes por realizar está mal, está rara, no sé, como que no tiene sentido, tú hazlo. O sea, no importa en realidad nada está completamente así escrito, uno nunca sabe lo que puede pasar, entonces, tú haz las cosas, si algo te apasiona lucha por ello, el camino siempre va a ser difícil, sobre todo en un mundo como este, pero, pero lucha por ello. Tampoco justo como que si todo el mundo te dice que te vas a dedicar a algo, tú te quedes con eso y digas, sí, yo tengo que dedicarme a esto porque pues ya todo el mundo me dijo que soy buena, o sea, si eso no te apasiona y al final, aunque sí te gusta, pero no es lo que tú quieres dedicarte para siempre, no lo hagas, no tienes por qué ir como con con lo que todo el mundo dice que tú tienes que ser, ¿no? O sea, como que eso tíralo y deséchalo. Y lo último es nunca te quedes callado, o sea, tienes que decir las cosas, así sea la mínima incomodidad, creo que siempre es bueno platicarlo y sobre todo justo con las personas involucradas y si este camino específicamente el de la investigación es difícil, no tiene por qué ser tormentoso por diferentes situaciones, entonces disfrútalo y trabaja con las personas con las que te sientas cómodo, seguro y que además pues tú aprendas y nunca dejes de aprender de eso, ¿no? Entonces creo que esos serían los consejos, bueno, un montón yo, pero creo que sería. No, no, muy bueno, muy valioso, la verdad es que sí, todo lo que nos dices es solamente importante, ¿no? Como dices tú, no tener miedo a veces salir como de esa zona de confort, ¿no? Como ya decimos, pues aquí soy bueno y a veces nos da miedo enfrentarnos, ¿no? Como que a nuevas oportunidades que se nos presentan, nos ponemos retos, entonces es, son muy valiosos, todo lo que nos dices, y eso de que se sienta uno cómodo, ¿no? Con el tutor que elige y seguro. Sí, no, jamás, jamás quedarse callado. Ay, pues ha sido un placer la verdad platicar contigo que nos hayas contado un poco de lo mucho que haces, la verdad es que lo he disfrutado y aprendido también y pues te deseo mucho éxito en todo lo que viene para ti, la verdad es que sé que vas a sacar cosas muy buenas, y pues estaremos pendientes ya para que no nos digas que te vas a la Amazonía o a cualquier otro lugar a seguir con estos proyectos tan importantes. Ojalá que siguió y al contrario, muchísimas gracias a ti y a Ángel por esa recomendación que te hizo, aunque él ya sabía que yo digo muchas prendadas, pero muchísimas gracias a ambos y bueno, a ti por invitarme, este es un proyecto muy bonito y además creo que justo es muy divertido como platicarlo ya en una parte pues más cómoda, ¿no? Que no sea algo ya tan tan protocolario, entonces al contrario, muchísimas gracias, yo también te deseo mucho éxito, que esto siga creciendo y pues sobre todo también tus proyectos personales y que no tienen nada que ver con conversando con yo, igual muchísimo éxito. Gracias, y pues también agradecer a todos los que nos han acompañado pues esta tarde, recuerden que la charla se está guardada por si la quieren volver a ver y en un ratito más estará disponible en el canal de YouTube y pues este, no, los espero la próxima semana con una nueva invitada y pues muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, no, no, espero no haya dicho muchas prendadas y no haya sido tan aburrido, pero muchas gracias a todos. Gracias. Igualmente, bye bye. Chao.